Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Astor Galeón, en una prueba automovilística de habilidad. Es como de un tipo de gincana o algo similar. Ahora nos comentarán. Ahí vemos la línea de salida. Y este es el circuito. Y este es el circuito. Aquí tenemos un SEAT y aquí tenemos un BMW rojo. Ahí vemos con un volante de alta competición y el SEAT también, con vehículo, con un volante de alta competición. Ahí vemos el casco. Y aquí vemos un Citroën. Un Citroën. Muy bien. Que son Suzuki. Y aquí vemos. Un Peugeot. Perdona, ¿en qué consiste esta carrera? Pues mira, esto es una prueba de habilidad. Que consiste en hacer el tiempo mejor posible, pues en menos tiempo, lógicamente. Y el que mejor tiempo haga es el que haga. Claro. ¿Qué tipo de recorrido es? ¿Allí salen dos? No, bueno, pues salen de uno en uno. Sí, de uno en uno, pero aquella es la línea de salida, ¿verdad? Sí, precisamente. Salimos de minuto en minuto. Vale, cada coche sale de minuto en minuto. Ah, de minuto en minuto. Sí, y el recorrido, ¿cómo es? Pues el recorrido es llegar a la rotonda. Sí. Llegas a una curva izquierda. Sí. Hay una Chitán que te lo limita. Sí. Tiras a la izquierda. Sí. Bueno, y luego otra vez para la derecha. Sí. Llegas a un bidón que tienes que dar dos vueltas seguidas. Sí. Te tiras otra vez para arriba. Sí. A la izquierda. Sí. Recta y meta. Y ya está. Pues muy bien. Pues muy bien. ¿Ya has participado? Sí, esta ya es la última pasada. Sí. Y ya está ya es la tercera. Muy bien. ¿Pero vas a volver a salir? Sí, salvemosado. Salgo con el número uno que salió. Ah, pues muy bien. En esta prueba salen del último al primero. Ah, pues muy bien, muy bien. Con otras pruebas que salen del uno al último. Sí, sí, sí. Claro, claro. Si salen el número más alto, salen el último. Pues muy bien. Bueno, pues bueno. Pues muchas gracias y mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Venga, que ganes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Vamos para allá, amigos. Para la línea de salida. Y vamos a ver cómo va la competición. Hola, buenas. Ya saliste antes, ¿verdad? Sí, sí. ¿Vas a volver a salir ahora? Sí, es la última, sí. Sí, muy bien. ¿Qué ha salido? ¿Vas a salir tres veces? Hemos salido tres veces. ¿Tres veces y esta sería la cuarta? No, esta es la tercera. Esta es la tercera. Sí. Muy bien, pues muchas gracias y suerte. Vale, gracias. Gracias, hasta luego. Vamos a ver, vamos a ver qué tal va todo. Aquí vemos las ambulancias, por si acaso y la grúa de vehículos, por si acaso tienen que socorrer algún piloto o algún vehículo. Y vemos otro. Hola. Hola. ¿Vas a salir ahora, verdad? Muy bien. ¡Suerte! No sé nada. Ya va a la línea de salida. Y ya se ve aquí. Bueno, bueno, bueno. Impresionante, amigo. Aquí vemos otro vehículo. Bien preparado. Y aquí vemos... Esta es la línea de salida. Tenemos todo. Ahí vemos... A uno de los jueces. Ok, ok, ok. Allí vemos que hay otro vehículo en la línea de salida. No. ¿Amín? ¡Dale. ¡Nos vemos! ¡Los vemos! ¡Dale. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Qué tal fue todo? ¡Bien! ¡Te alegro! ¡Te alegro! ¡Enhorabuena! ¡Hasta luego! Este es uno de los que hemos visto salir El río es un río de salir. Vamos a preguntar aquí, para competir. Hola, buenas. ¿Alguno de vosotros ha competido? Yo. ¿Qué tal ha ido la prueba? Bien, muy bien. ¿Conforme? Sí, he quedado segundo de la General. ¡Enhorabuena! Muy bien, muy bien. Y te llevas un premio entonces, ¿no? Sí, bueno dos, porque uno es de clase y otro de la otra. Ah, pues muy bien. ¿Y qué premio te llevas? De la General el segundo de los coches carrozados y segundo de clase. Sí, ¿y con qué te premian? Con... no sé. Me harán las gracias igual. Sí, hombre. No, algo más, hombre. Una plaquita o algo. Una polmadita. No, hombre, no. No, hombre, no. Casi una copina. Sí, claro, hombre. Una copa o un tropeo. Claro, claro. Pues nada, pues enhorabuena. Venga, hasta luego. Nada. Aquí tenemos un vehículo, ¿verdad? No, no. ¡Ya podía! ¡Ah, sí! ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Pues cuál es el tuyo, hombre. Es el que está detrás de la brúa. El que tiene un rotativo en el techo. Ah, pues ahora... Tiene poca presencia, pero bueno. Pero, pero es un máquina, ¿eh? Como tú. Aquí vemos, aquí tenemos el vehículo, el coche, del segundo ganador de aquí, de esta prueba, de esta competición. Un BMW. Con el volante de competición. ¿Eh? Y muy bien. Muy bien. Seguimos, amigos. Aquí vemos más vehículos que han participado en la prueba. Un Citroën. Un Citroën. Otro BMW. Un Citroën. Otro BMW. Ahí es de alta competición. Hola. Hola. A ver, el chico de este, del Suzuki. Hola, buenas. ¿Qué tal ha ido la prueba? Bien, es la primera que corremos. ¿Es la primera que corréis aquí en Astorga? No, yo es la primera que corro en general. Pues muy bien, ¿y satisfecho? Sí, la verdad es que es la primera vez que he tomado contacto con Astorga. Veo que tienes volante de alta competición también. Había que prepararlo. Los volantes, los asientos, los arneses. Toda protección es poca. Claro, claro, por supuesto. Me queda agarrado. Bajamos con dos minutos y bajamos a 1.52 y luego 1.54 al final. Ah, bueno. ¿En qué posición has quedado entonces? Tienen que salir a las listas del grupo 1. Ah, sí. ¿Cuántos fakers han sido en total? En total habrán quedado 60 y poco. Ah, bueno, bueno. Pero bueno, de mi clase y de aquí. Bueno, bueno, pues nada. Tiene que salir ahora la clase. El resultado, ¿a qué hora lo dan? Ahí abajo dan ahora ya la terapia. ¿Dónde están los jueces, verdad? Vale, pues muchas gracias y enhorabuena. ¿Vosotros también habéis participado? No, no, no. ¿Vosotros sois amigos? Sí, sí. Pues muy bien. Enhorabuena, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Venga, nada, ánimo. Hasta luego. Amigos, aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. Vamos, Juan. Digamos, aquí nos despedimos en este spot. Has querido hacer la broma. ¡Gracias!